Vamos a hablar de dieta, vamos a hablar de nutrición, claro, claro que sí, bien por encimita, pero vamos a hablar, primero, déjame borrar esto, porque este ejercicio a mí me encanta, yo siempre lo hago, yo siempre lo hago y aquí es donde te voy a cambiar el chip, ok, estoy haciendo brazos, ok, quiero que me ayuden, a ver, dónde están mis chicos con los micrófonos para que bajen y porque las personas van a hablar aquí, a ver, puedes bajar para que ellos van a, las personas que quieran decir algo, ok, dieta, la famosa dieta, me faltó una música, ok, si yo te digo a ti, el lunes comienza tu dieta, el lunes comienza tu dieta, quiero que me digan que es para ti hacer dieta, a ver, dígame, dieta, el lunes comienza la dieta, honestamente, qué piensas tú, qué va a pasar, dejar de comer, qué más, cero carbohidratos, ya va, ya va, ya va, dejar de comer, cero carbohidratos, qué más, cero cerveza, ay, amiga, pero qué aburrida, cero cerveza, qué más, ay, no escucho, agua, tomar agua, tomar agua, quieren decir, para ser saludable, cinco litros, estás loca, no, 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 cinco litros, ya vamos a eso, ok, qué otra cosa, te voy a decir, qué otra cosa me dice mucho la gente, dejar de comer, cero carbohidratos, cero cerveza, pasar hambre, sí o no, pasar hambre, dejar de comer qué, rico y dulce, acuérdate, yo soy dulcera y no ha cambiado, dejar de comer fritos, ajá, dejar de comer fritos, ay, gracias, qué más, qué más, cero alcohol, cero alcohol, ay, Dios mío, pero, qué es esto, aquí tienen, aquí tienen una percepción de hacer dieta muy estricta, ok, a ver, entonces yo te digo a ti que hacer dieta y eso es lo que tú piensas, sí o no, la mayoría, levanta la mano, ¿quién? Yo también, porque yo también pensaba lo mismo, pensaba, ojo, ahora vengo yo y te hago una pregunta, si la mayoría de ustedes que levantaron la mano, piensan eso, ¿por qué, por qué, carrizo, ustedes van a hacer dieta? ¿Sí o no? Para no decir la otra palabra, ¿por qué van a hacer dieta? Si ya, si yo digo, van a hacer dieta y ya en tu mente pasaron, ahí hay 10, 10 y realmente 8, ¿qué? Porque 2, 10, 10 cosas que son qué, positivas o negativas, negativas, 10 cosas que son negativas, porque vas a hacer dieta, ¿de qué tiene sentido tú empezar un régimen alimenticio, una dieta, si ya es negativo? ¿Cuál es el ejemplo de ese? Jolio, qué fastidio, la chica, ¿no? ¿Sí o no? Eso es, no se trata de hacer dieta, se trata de aprender qué funciona para ti, conocer tu cuerpo, porque todos somos diferentes, todos somos absolutamente diferentes, ¿qué es un carbohidrato? ¿qué es una proteína? ¿qué es una grasa buena? ¿qué puedo comer? ¿cuántas veces puedo comer? ¿qué? Eso, hacer una mejor elección, tomar la decisión de comer saludable. Señores, yo como igual una vez a la semana, quizás dos, ahorita que estoy en régimen, uno, para la competencia, totalmente diferente, pero si no, relajado, yo me como el fin de semana dos chimios, puede ser una pizza, puede ser un perro caliente, puede ser una hamburguesa, y les digo la verdad, últimamente cuando me como ese chimio, o sea, ya está mal mecaro, porque ya mi cuerpo está muy acostumbrado a comer saludable, pero comer saludable es rico, yo no hago dieta, yo simplemente hice una mejor elección de comidas en mi vida, ¿ok? Yo igual como mi arepa, pero como mi arepa ¿con qué? Con avena, con un poquito de chía, con inaza molida, con una mejor elección, ¿ok? Antes me comía dos arepas de este tamaño, ahora me como dos de este tamaño, ¿ok? Se trata de controlar las porciones, ¿ok? Es importante que, de verdad, si tú vas a empezar un régimen, no le llamo un régimen, porque hacer dietas es un régimen, y cuando uno le dice, si yo te digo a ti, no puedes comer pizza, ¿qué es lo primero que tú vas a hacer después que se abre esa puerta? Te vas a comer una pizza, va a pasar, porque es como los niñitos, mi hijo no haga eso, no haga eso, ¿qué es lo primero que hacen? Eso, ¿sí o no? Entonces si tú te pones en tu mente que no puedo comer pizza, como ahí dijeron, no grasa, no pizza, es lo que vas a, es lo que tú vas a, te vas a parar todos los días y vas a decir, ay, pizza, pizza, vas a voltear y vas a ver un pixero, y vas a voltear y vas a ver una propaganda de pizza, y prendiste la televisión y se puso una pizza más grande, porque volvemos a lo mismo, estás diciendo no puedo, no quiero, estás pidiendo lo que no quieres y el universo siempre te lo va a dar, ¿sí o no? ¿Ves? Ahora, si yo digo, yo escojo, vamos a borrar esto porque ya es negativo y no me gusta lo negativo en la vida, ¿ok? Eso no es hacer dieta, señor, es negativo, es buscar un mejor régimen para ti, haz lo que funcione para tu cuerpo, ¿ok? No es hacer dieta, ¿ok? Es buscar lo que funciona para ti, se trata de hacer una mejor elección, ¿ok? Se trata de saber que es una proteína, que es un carbohidrato, que son las grasas buenas, las malas también, pero si yo te digo a ti, vamos a hacer este ejercicio, yo tengo que hacer dieta, repítelo, ¿cómo tú te sientes? ¿Qué? Yo tengo que hacer dieta porque mi mamá me dice que tengo que hacer dieta porque mi marido que fastidio, ¿sí o no? Ahora te voy a dar un ejercicio. ¿Qué digo aquí? ¿Cómo te sientes? ¿Lo escribí bien? Yo elijo comer saludable, elijo, tomo una elección, ¿sí o no? Yo elijo por mí, yo elijo por mi salud. Repite aquí arriba. Ahora di. ¿Qué le dice eso a tu mente? No es más bonito, no suena mejor. Tú elegir al que tú tengo que. Y así en todos los aspectos de la vida. Así me pasa a mí en todos los aspectos de mi vida. Yo elijo pararme a las 4 de la mañana, como ustedes ven en el video, porque yo tengo una meta, yo tengo una competencia, porque yo tengo un propósito, porque me gusta, yo lo elijo. No es porque tengo que, es mi elección. Acuérdense, es tu responsabilidad. Tu cuerpo es tu responsabilidad. Todo lo que hagas en la vida, hazlo por elección, ¿ok? Bien por encimita, porque aquí yo me quiero enfocar más en transformación de vida, más que en salud. Pero las proteínas, las proteínas son buenas, las proteínas, ¿qué son las proteínas? Mencionen. Sabemos la información. Sabemos la información. ¿Qué? Las proteínas son las carnes, el pollo, el pescado, el edamame, la espinaca tiene proteína. La espinaca. Por eso en la mañana, cuando yo me hago, si me hago un jugo y le pongo una cucharada de chía con bastante espinaca, con celery, ya estoy comiendo suficiente proteína. Además, alcalino, excelente para tu salud y te va a dar energía, créeme. ¿Ok? Proteínas. Proteínas ayudan a crear masa muscular. Proteínas aceleran el metabolismo. Es recomendable comer una pequeña porción de proteína en todas tus comidas, no en exceso. No es que antes de ir al gimnasio me tomo una proteína, termino ese ejercicio y me tomo otra proteína. Si tú comes exceso de proteína, primero, dos cosas pueden pasar. Puedo convertir en grasa o puedes tener problemas en los riñones. Así que ten mucho cuidado. ¿Ok? Todo depende de tu peso, todo depende de tu acción física. ¿Ok? Que tan activo eres. Por eso es bueno siempre ir para un profesional. ¿Ok? No es que, ay, porque ya si proteína y me voy a tomar porque es mi entrenador o porque, ay Dios mío, mi el teipe. Proteína antes de hacer ejercicio y después de hacer ejercicio. ¿Ok? Una cosa es, oigan esto, y miren que yo soy atleta, porque yo soy atleta. Una cosa es ser atleta de competencia y otra cosa es ser saludable. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Pero qué pasa? Vemos la revista, hey, y me incluyo porque yo tengo los cuadritos y toda la cosa y yo pongo la foto, pero es para motivarte. ¿Ok? Y tú lo puedes lograr pero de una manera saludable. ¿Sí? Pero muchas de esas revistas que ustedes ven de fitness y todo, muchas de esas, de eso, o sea, son personas que acaban de competir. O sea, que para aquí esta tarima, papá, se bajó y al día siguiente le hicieron un photoshoot. Así no se ven por el resto del año. No pasa. No pasa. Se los juro. O sea, hay días en los que, a mí se ven los cuadros así como estos días, el lunes así que, y hay días que no. Y ya, pero por eso no me voy a estresar. ¿Sí? Es aprender a conocer a tu cuerpo. ¿Ok? Mucho cuidado con el exceso de proteína. Se convierte en grasa y te puede afectar los riñones. Es un balance. ¿Ok? El comer saludable es como comer como los bebés. Cada tres o cuatro horas. Pequeñas porciones. ¿Ok? Estamos acostumbrados a qué? Desayuno. ¿Right? Almuerzo. ¿Y qué más? Y cena. Pero muchas veces lo único que hacemos es quizás un desayuno. Y después la megacena. ¿Sí o no? ¿Cuántos aquí? Tardan demasiado tiempo sin alimentar tu cuerpo. Escúchame bien. La comida es gasolina igual energía. Eso es la comida. La comida es tu gasolina. La comida es sumamente necesaria. Por eso ese de dejar de comer en el hacer dieta, lo peor que puedes hacer. Porque te vas a restringir. No le vas a dar a tu cuerpo los nutrientes necesarios. Vas a rebotar después que empieces a comer un carbohidrato. Cuando cortas los carbohidratos, los carbohidratos es energía. Jamás. Ahorita que he estado todo este año con mi entrenador que es físico-culturista. Nunca. Ni un día me ha quitado a mí los carbohidratos. Nunca. Y llevo 10 días comiendo 3 carbohidratos diarios. 10. Perdón. 10 días comiendo 3 carbohidratos diarios. 3 carbohidratos. ¿Ok? Pero todo es un plan diseñado para mí. ¿Ok? Pero no le tengan miedo a los carbohidratos complejos. Los buenos carbohidratos complejos. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, muy importante. La proteína te ayuda a acelerar el metabolismo. Te ayuda a crear masa muscular. ¿Sí? Súper necesaria. Ahora, estamos acostumbrados al desayuno, almuerzo y cena. Ahora están las famosas ¿qué? Meriendas. ¿Sí? Entonces, desayuno, merienda, almuerzo. ¿Qué más? Merienda. Cena. Y quizás, como yo, yo ceno a las 7 de la noche y a las 11 de la noche que me acuesto a dormir, tengo hambre otra vez, ¿sí o no? ¿Y te provoca qué? Dime la verdad. Un chocolate. A mí también. Me tomo un batido de proteína, o algo así. Pero igual vuelvo a comer. Una pequeña porción de proteína. Una merienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!